El estudio, porque vamos a hablar de Dios y la verdad, de una creación muy, muy especial y sobrenatural, pero hay que entenderla, porque creo que es una de las partes más complejas en donde miles y miles de personas o malinterpretan o no entienden correctamente la diferencia entre un hombre y una mujer de Dios. Vaya, si es tan amable, vamos a ahorrar tiempo. Gracias a mis hermanos que me ayudaron aquí a la hora de Dios. En esta noche preciosa, tenemos todo el tiempo del mundo para aportar o preguntar si así lo desea alguien. Primero el tema y luego me ayuda, vaya para que observe el tema primero y luego déjeme introducir la porción. Me hubiera gustado, como no hay tiempo, poner una luna llena, alumbrando un poco de la creación y luego una mujer, para poner Dios y la mujer. Texto que vamos a utilizar para abrir, capítulo 2 del Génesis, ese es algo muy fácil de encontrar. El que no fue entre Génesis está grave. Capítulo 21 dice de la manera siguiente, ponemos la escritura y nos ponemos, por favor, sobre nuestros pies. ¿Está chiquita la letra? No, no, no. ¿Ahí? O subirla, bueno, qué bueno que vamos a usar la pantalla. Dice la escritura. Oigo hojas. ¿Ya lo tenemos? Génesis 2. Entonces, Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, le dio la mano y como estaba con anestesia, no se dio cuenta. Oiga, y luego usted va a ver aquí una coma, porque estas partes, hermanos, son sumamente importantes. Aquí en esta coma hace él una operación, una incisión y no salió ni una gota de sangre. Tomó solo el hueso, la costilla, forma a la mujer y cerró la carne en su lugar. Aquí nace María, una operación. Oiga esto. Yo estoy peñando con el tiempo. Y de la costilla que Jehová, Dios, bajo volumen y acelerado, muy recién. Eso, ahí está. Y de la costilla que... ¿Dónde está la costilla? Jehová, Dios, tomó... Esa me pasa la costilla, ahí está. Tomó Dios del hombre. Hizo una dama, una mujer. Y la trajo al hombre, se la presentó. Acaba de salir de la anestesia y dijo, ¡Wow! Hermano, abrió los ojos el hombre porque le trajeron por primera vez a una mujer. Y habían traído de los animales y de todas las creaciones algún ser para Adán, pero no se encontró. Y cuando le trajeron a la mujer, entonces el hombre se quedó impactado e impresionado de esto. ¡Dios! El mismo que formó al hombre. Viene y luego forma a la mujer. Por favor, si es tan amable, tome usted. Dios, acabo de leerlo. Dios, es el creador original de la mujer. Dios, creó a la mujer después de crear a él. Génesis, capítulo 2, voy a correr porque llego a un punto donde vamos a desenvolver una porción que yo quiero que usted la digiera. Ponga mucha atención a lo que va a oír. Y Jehová Dios, dijo, no es bueno. Oigan los jóvenes y los solteros. Esto lo dijo Dios, ¿eh? Yo no. No, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Observe la palabra. Idónea. Para él. Observe muy bien. Verso 21. Ahí dice. Entonces, Jehová. Ya vio. Usted me va a entender ahorita. Hizo caer sueños profundos sobre Adán y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Es ahora hueso de mis huesos. Y carne de mi carne. Observe. Esta será llamada varona. Porque del varón fue tu amada. Entonces, Dios creó a la mujer después de crear al hombre. La mujer fue creada por causa del varón. Porque Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Vea por favor el hombre. Observe. Primera de Corintios. Capítulo 11, versículo 9. Y tampoco el varón. Fue creado por causa de las mujeres. Quiero que vea eso. Le estoy enseñando un orden. Suspiran. Lo que yo diga. Yo lo tengo que probar. Si no está escrito. Dígame es cierto. No dígame. Pero si está escrito. Mira, acabo de decir que la mujer la creó Dios por causa del hombre. La mujer por causa del hombre. Entonces Dios hizo a la mujer y la trajo al hombre. y lo interesante es que la hizo de su mismo cuerpo. Voy a hablar de un tema doctrinal muy precioso. Y dice la escritura que Dios la hizo de su mismo cuerpo para que el hombre la amara. lo interesante es que cuando Adán supo que había sido tomada de él es cuando él dijo en Génesis 2.23 Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón. Es la única persona que en el Génesis tiene tres nombres Eva. Tiene tres pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Oiga ese es uno de los nombres varona porque del varón fue tomada. Nomás lo que estoy diciendo lo estoy leyendo para que usted crea lo que voy a enseñar. Entonces yo estoy leyendo que la mujer no fue un invento improvisado. La creación de la mujer no fue una mera casualidad. hermano la mujer era parte del plan de Dios cuando Dios hizo al hombre dijo no es bueno que el hombre esté solo ¿por qué? porque el hombre sin la mujer no podía reproducirse. Entonces hermano amado Dios habló con el hombre y con la mujer y mire lo que Dios habló Génesis 1 28 Dios ahora tiene a el hombre y a la mujer y va a hablar con ellos. Así como que yo me paro frente a José y voy a hablar José así viene Dios y se pone frente al hombre y la mujer y mire lo que hizo Dios y los bendijo Dios observe a los dos y les dijo oiga para que los hizo que bonito hermano fructificar y multiplicados y llenar la tierra y sojuzgarla observe bien y señoría de los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las peces que se mueven sobre la tierra wow aquí vemos que Dios habló con el hombre y la mujer que había creado pero la mujer poseía las mismas facultades que el hombre la mujer recibió hermano amado lo acabo de leer dominio la mujer podía señorearse al igual que el hombre hermano amado no había diferencia alguna Dios Dios creó a la mujer para que fuera su compañera pero también estoy leyendo para que fuera su ayuda idónea observe Dios le dio dignidad a la mujer pero hubo algo que sucedió que produjo un cambio de posición vamos primera y mete cloche y segunda algo sucedió ahí yo veo hermano al hombre y a la mujer en una igualdad impresionante y lo que sucedió fue el pecado y me llama la atención de la mujer ella fue engañada con astucia por una serpiente a que se introdujo en el huerto del Edén que era un pedacito del cielo geográficamente estaba localizado donde hoy es Irak ahí estaba el huerto del Edén hermano la serpiente viene y empezó a hablar cuidado con las palabras mujeres especialmente oiga las palabras la serpiente empezó a hablar y la mujer Dios la hizo audible si a una mujer le dicen aquí en el oído disculpe usted perdóneme solo quería decirle que está usted muy hermosa está usted muy hermosa hermano se ruboriza con naturaleza la mujer es audible y el hombre es visual pero observe por favor lo impresionante de lo que yo voy a decir viene la serpiente como la serpiente es antigua entonces empezó a hablarle palabra a Eva y sabe que hizo la serpiente empezó a contradecir la palabra que Dios le había hablado a Eva y Eva le creyó a la serpiente oiga esto no sé cómo lo va a hacer con el tiempo pero Eva conocía la advertencia de Dios y Eva sabía que la hermano amado sentencia era la muerte física y emocional entonces hermanos porque la muerte se compone de tres facetas ¿saben lo impresionante de esto? es que la serpiente vino y mezcló la verdad con la mentira esa arma es poderosísima hermano se llama sofisma llegó con una mezcla y empezó a hablarle a Eva hermano amado y la confundió la turbó wow primero la ministró y luego la tocó y entonces Eva fue tentada véanse mujeres génesis 3 4 vea palabras entonces la serpiente dijo a la mujer la mujer conocía que si estaba al árbol de la ciencia del bien y del mal de la vida y de la muerte y Dios le dijo no y llegó la serpiente y Dios le había dicho a Eva el día que comas te vas a morir y llegó la serpiente y le dijo no moriré la ministró primero con palabras y luego después Génesis 3 6 la pecó la tocó la tentó y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos que tremenda la influencia ya estaba ministrada y algo incodiciable tenía todo para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto Dios le tendría bienvenidas y comió impresionante la orden la sentencia la serpiente Dios y luego viene Eva y agarra el fruto hermano pero ya estaba ministrada comió y no solo comió le hizo le dio a su marido oiga y le dio a su marido que ahí va oiga comió así como ella que poder el de una mujer hermano amado para poder influenciar a su marido oiga ella convenció al hombre para que el hombre pecara ellos tenían luz viene Eva y agarra del árbol come se apagó la luz entró la muerte y entonces volteó y Adán que era un hombre luz la miró y ya la miró apagada pero miren lo hizo que pecara lo convenció para que pecara hace fin no batalló mucho miren el poder de una mujer influenciada primera de Timoteo 2.14 oiga el hombre estaba consciente la serpiente no llegó a pelear contra Adán no 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 porque Adán iba a sacar la espada hermano Adán guardaba el puerto de Edén lo labraba lo cuidaba de los enemigos de Dios Adán tenía autoridad poder semejanza de Dios oiga pero la serpiente miró a Eva y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión violó la orden de Dios conociendo y sabiendo con conciencia que la sentencia era muerte note en Génesis Satanás no aparece hermano hermano amado note por favor para convencer al hombre ni se le acercó la serpiente al hombre pero ¿sabe que es lo que me llama la atención Adán no fue engañado él no debía comerte el fruto Adán no debía obedecer la voz de su mujer sino que tenía que obedecer la voz de Dios pero lo más impresionante es que obedeció a su mujer antes que a Dios entonces vienen las consecuencias del pecado yo quiero que vea algo importantísimo que hizo el pecado vea tres cosas recayeron como sentencia sobre esta mujer llamada Eva Génesis 3 16 viene Dios y le dijo a la mujer habló el padre soltó una sentencia a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos o preñeses número uno número dos ahí está con dolor de dos a luz tus hijos número uno número dos y tu deseo será para tu marido y número tres y él se enseñoreará de ti vea el cambio wow de primera a segunda observe despacito tres cosas tres cosas muy importantes la primera cosa es multiplicaré en gran manera los dolores de tus partos quiere decir que el plan original de Dios hermano amado hablando de esto quiere decir que los dolores hermano amado serían mínimos serían lógicos normales y naturales comparados con los dolores que tienen las mujeres cuando van a dar a luz un hijo yo he estado cuando mi esposa a mis dos hijos hermano amado dio a luz le corté el cordón univical a los dos niños he estado observando hermano amado el proceso que cuando se rompe la fuente de agua que cuando tiene que empujar y que el marido le echa porras y que el doctor le dice otra vez y que respire y que puje hermano es un proceso donde las mujeres hermano están dando a luz parte de su ser dar a luz un hijo es un dolor impresionante lo primero que le dice Dios multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces porque el plan original de Dios es que los dolores fueran mismos pero oiga los dolores que ahora sufran las mujeres es por consecuencia del pecado esta es consecuencia física los dolores número uno vea estamos hablando de dolores físicos en el cuerpo cuerpo acuérdese número dos le dice tu deseado será para tu marido implica hermano amado que la dependencia de la mujer ahora iba a ser soy yo para tu marido entonces la mujer ahora de aquí en adelante iba a tener una dependencia le está diciendo Dios aquí a la mujer hermano tu voluntad mujer será sujeta a tu marido y esto es una consecuencia oiga esto por favor moral del alma este es hermano amado cuerpo alma y observe por favor el número tres oiga la consecuencia número tres y hablando del marido él se enseñoreará de ti ¿qué quiere decir eso? es donde la mujer pierde su posición ¿se acuerdan? cuando había igualdad aquí la mujer pierde su posición porque nunca antes en Génesis 1 en Génesis 2 y en Génesis 3 Dios nunca en esos tres capítulos le había dicho al hombre tú serás la cabeza tú mandarás a tu mujer en ninguno de estos tres capítulos está escrito eso eran iguales pero la mujer pierde su posición hermano amado y esto es por causa del pecado y esta ya es la consecuencia espiritual entonces la muerte viene físico en el cuerpo en el alma y en el espíritu cuando alguien muere yo creo que usted ya sabe que la muerte tiene tres fases hay muerte hay muerte hay muerte segunda y hay muerte espiritual que es un solo fenómeno es cuando se cierra el ciclo de los seres humanos pero lo que me llama la atención es lo que sucedió hermano amado entonces viene el apóstol Pablo y escribe doctrinalmente a las mujeres para que aprendan pero estamos hablando de mujeres creyentes mujeres cristianas oiga lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo número 22 las casadas cristianas de Dios estén sujetas a sus propios maridos oiga eso casadas sujetas a sus esposos como a Dios esto es impresionante la mujer se lo voy a traducir debe estar sujeta sujeta a su marido en todo así como la iglesia está sujeta a Cristo en todo el hombre que conoce la palabra de Dios y tiene estructura doctrinal no debería estar tratando que su mujer se sujete porque como son creyentes y son de Dios las mujeres tienen la responsabilidad de sujetarse voluntariamente a sus esposos les conviene porque es un principio establecido cuando alguien se sube a un auto se tiene que sujetar su cinturón porque tiene un accidente y no trae cinturón o muere o termina chato por el monte oiga la sujeción Dios la estableció pero lo que me llama la atención es lo siguiente Tito capítulo 2 versículo 1 esto lo enseña Dios yo no pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que dice la Biblia que los ancianos los cristianos sean sobrios que es lo opuesto a ebrio sean sensatos inteligentes sabios porque son ancianos yo cada rato ando por ejemplo ancianos porque hay ancianos que se quejan hay ancianos que tienen miedo ay que esto ay que loco yo estoy muy viejo y que si aquí y que si allá hermano yo les preguno a los ancianos como usted no tiene idea ancianos que son cobardes y que no entienden hermano amado lo que Dios ha hecho y está haciendo en su vida porque Dios se exalta y las canas que tenemos yo tengo poquitas pero hay ancianos que tienen muchas hermano amado oiga porque me corto el pelo tengo poquitas pero si me dejaran que ser el pelo también tengo muchas pero sabe una cosa hermano amado las canas son un adorno de no tan sabiduría oiga cuando uno tiene mucha edad tiene uno que conocer la vida es una escuela y uno debe enseñar a sus hijos las madres vean observen que los ancianos primero los hombres ser sabios ser prudentes en la fe en el amor en la paciencia ya con 900 años ya tiene que tener paciencia por favor oiga el verso 3 ahora vienen las mujeres de las damas ya arriba de los 50 ya es veterana ya estuvo hermano ya está en otro viaje las ancianas sean reverentes respetuosas vean sabias las ancianas en su porte oiga esto no hable lo que no es no piense lo que no debe pensar acaba de ver a la serpiente oiga no calumniadoras no calumnie no mienta no no se ponga en contra de nada no porque es mujer ya le expliqué la razón no esclavas del vino porque hay ancianas que pistean hermano poquito en veces o en veces mucho se van recio no tome que sean maestras mejor que se porte bella tan anciana ya no le queda hermano oiga que incremento ver una anciana borracha así como cucaracha de panadería hermano para un lado y luego para el otro y de repente y la viste y viejita a la mujer que va en mi bolsa y va a darle un bote de agua y se la acerque para que despierte perdone usted las ocurrencias no es verdad oigan las mujeres que enseñen oh ahorita va a escuchar algo tremendo nomás que estoy peleando con el tiempo que enseñen a las mujeres jóvenes díganle a las jovencitas miren hay que temer a Dios hay que buscar a Dios porque el día de mañana le pertenece a Dios porque también la muerte viene y se lleva a las jovencitas oigan y a las mujeres jóvenes que se acaban de casar que le digan las ancianas mire ame a su marido respete los sujetes a él y ame a sus hijos último verso es el 5 ahora yo estoy hablando que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo pero lo que me llama la atención es que esto es sana doctrina mire Pablo lo escribe en Efesios 5 33 cuantas mujeres y hombres podemos decir gloria a Dios oigan las mujeres a ser prudentes oigan gracias por lo demás o sea por sobre todas las cosas mujeres cada uno de vosotros casados ame también viene a su mujer como hace mismo uno se ama hermano hace su buena comida o se la hacen y come descansa y va al gimnasio y camina y disfruta la vida tenemos que amar a las mujeres oiga pero oiga lo que dice punto y coma o sea el hombre tiene una función y la mujer tiene una función el hombre no es más que la mujer pero tampoco la mujer es más que el hombre tampoco es menos la mujer tiene una función y el hombre tiene una función y para que la bicicleta camine necesita las dos ruedas y la mujer respete hay mujeres que no respetan hay mujeres hermano terribles que avergüenzan a sus hombres de una manera impresionante la mujer respete a su esposo a su marido ¿por qué? a ver ¿por qué? porque el hombre es la autoridad de la mujer el hombre es la cabeza aunque esté así chiquito flaquito la mujer que es grande y bien fuerte y sea luchadora o karateka hermano o sea ella abogada y él sea un obrero esa es su cabeza y lo tiene que respetar y su respete porque si no respeta le está faltando el respeto a Dios esto es algo impresionante respeta a su marido porque el marido es la autoridad es la cabeza hay mujeres que no lo hacen y entonces cuando no lo hacen ¿sabe qué es lo que sucede? que la mujer no puede nunca ocupar la posición del hombre ni oponerse ni oponerse a su cabeza no la Biblia dice no quiere decir entonces hermano amado que las mujeres lo único que tienen que hacer ya lo leímos ser maestras del bien dice que las mujeres enseñan o sea las mujeres tienen un lugar dentro del ministerio estamos estudiando un tema doctrinal hermano amado nunca la mujer si es madre soltera jamás yo digo a miles de mujeres decir yo sigo padre y madre no es verdad y nunca podrá ser nadie padre y madre solamente madre porque es femenina y es mujer si no tiene esposo entonces que le ponga como como cabeza a Dios a sus hijos pero ella debe de ser una buena madre para que el hijo tenga una identidad y si le falta la la figura paternal vale más que lo empiece a destraer a enseñar hermano amado que Cristo Jesús que Dios es el que lo creó y él es su padre y que él si es un verdadero padre él es padre de los espíritus él nos ama más fuerte que nuestros padres y que nuestras madres bendito sea Dios le doy al señor por favor en esta noche una ofrenda de padres pero hablemos ahora del ministerio porque voy a recortar el tiempo para utilizar el micrófono pregunta dice la Biblia que tanto el hombre como la mujer fueron redimidos con la misma sangre del Cordero de Dios y los dos pecados ya vimos que fue Eva quien engañó a Adán y que fue ella quien pecó primero pero a Adán nadie lo obligó y pecó voluntariamente también entonces los dos fueron redimidos los dos fueron redimidos con la sangre del Cordero de Dios por causa del pecado original de Adán y de Eva entonces la Biblia pone a la mujer en una posición impresionante porque Dios a la mujer desde el Antiguo Testamento le ha dado dignidad la ha exaltado porque es una creación muy especial es un vaso frágil ella es bien sensible a atraer la presencia de Dios una mujer cuando ama se entrega total y completamente y una mujer cuando ama a Dios se consagra se santifica tiene pasión tiene fe tiene amor tiene certeza tiene convicción tiene esperanza ama a Dios hermano amado de una manera tan tremenda el hongo derrama su alma su lágrima con facilidad y su ser por eso es que Dios siempre ha exaltado a la mujer pero si usted va a ver algo que yo voy a enseñar corriendo corriendo lo voy a hacer es que en Marcos 28 perdón en Mateo 28 y en Marcos capítulo 16 la palabra de Dios incluye hombres como mujeres para que lleven a cabo la gran comisión que es la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura entonces quiere decir hermano amado que por medio de nuestro Señor Jesucristo que tuvo gracia y misericordia y también Dios Padre la mujer también puede ministrar a otras personas con la palabra con la oración y con la enseñanza pero cual enseñanza la enseñanza de su vida con la enseñanza de que Dios vive en ella entonces la pregunta del siglo número 21 que es hermano amado la era que nos ha tocado vivir es la siguiente es una pregunta que flota en los aires y que hay ministerios escuelas bíblicas estudios hermano amado en diferentes lugares colegios son universidades e iglesias que rechazan total y completamente a la mujer no vamos muy lejos aquí en Pasadena hay muchas iglesias aquí se sientan las mujeres y aquí se sientan los hombres hermano y la mujer cuidadito y abra su boquita cuidadito y se ponga a hacer cosas indebidas porque olvídese hermano la mujer no puede tocar un púlpito la mujer no puede enseñar la mujer no puede testificar la mujer no puede evangelizar hermano amado y viene una enseñanza legalista errónea bien tremenda en la Biblia pero nosotros vamos a ver en el antiguo testamento usted va a estudiar en casa el libro de jueces capítulo número 4 acuérdense todo lo que hemos estudiado oiga la mujer está bajo la cobertura del varón verdad el hombre es la cabeza de la mujer la mujer no puede tomar autoridad sobre el hombre pero mire lo que hace Dios yo le estoy leyendo la Biblia y se lo voy a lo que le estoy diciendo se lo voy a leer mire lo que hace Dios usted lo va a leer en casa jueces capítulo 4 versículo 1 al 24 no lo vamos a leer porque son 24 versos yo estoy recortando el tiempo yo le voy a decir en 30 segundos esta historia los hijos de Israel pecaron contra Dios y vinieron los enemigos hermano amado entonces no había varones Dios en el sacerdocio había levantado a los hijos de Arón hermano de Moisés hombres dice la Biblia hijos varones no hijas no mujeres en toda la Biblia usted nunca va a ver una sacerdotisa en toda la Biblia porque las sacerdotisas eran sacerdotisas del diablo solamente entonces en el en el antiguo testamento no más va a haber varones con vestimenta ejerciendo el sacerdocio pero Dios al ver la necesidad hizo una pauta en el tiempo de la ley para enseñar que él es el Dios de la gracia y la misericordia y levantó a una mujer llamada Débora y ella era jueza a ella venían los generales del ejército de Jehová a consultarla y ella estaba en una palmera y ella era profetisa ella les profetizaba y les hablaba de parte de Dios porque Dios estaba con ella fíjese fíjese bien eso es lo que dice la historia de jueces que Dios levantó a una mujer llamada Débora y cuando tuvieron que ir a la guerra había un general y le dijo a ella dice el Señor que vayas a la guerra porque va contigo y le va a dar la victoria al pueblo de Israel y dijo tengo miedo si tú vas conmigo voy si no no le dijo cobarde yo voy a ir y voy a ir al frente como mujer montando mi caballo pero la victoria va a ser de una mujer y no de un hombre y fue y ahí iba el hombre en sus faldas atrás de ella hermano y le dio la victoria por una mujer fuerte valiente que le creyó a Dios y Dios le dijo te voy a usar si ellos no pueden levántate y lo hizo entonces usted va a leer esta historia en su casa después levantó Dios a María ¿quién era María? la hermana de Moisés y la hermana de Aarón cuando Dios viene y con brazo militar corta el mar rojo lo abren dos y la primera persona que se levanta era una ancianita de noventa años oiga porque Moisés tenía ochenta ochenta y tantos y ella era como diez años mayor casi noventa años o noventa y tantos con un banderote y empezó a danzar y a cantar María la hermana de Moisés y era la que dirigía la alabanza de las mujeres que venían con panderos y danzas honrando y alabando a Dios usted lo va a ver en Éxodo capítulo número quince versículo veinte ella profetizaba y María la profetiza hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron detrás de ella con panderos miren las viejitas lanzando y alabando y adorando a Dios hermano con poder y con gloria pero no solo eso estoy hablando de la mujer en el ministerio yo quiero que me levante la mano si me están entendiendo aquí levante la mano ¿quién me está entendiendo? estamos tratando de ser lo más sencillo y estoy en una carrera contra el reloj hubo una mujer nomás le voy a dar un verso porque quiero cortar esto hubo en la Biblia una mujer que se llamó Hunda ella era profetiza ella fue usada por Dios para dar a conocer el juicio de Dios que venía segunda de crónicas treinta y cuatro verso veintidós entonces hiciera y los del rey fueron a Hunda profetiza profetiza mujer de Salún hijo de Ticba Ticba hijo de Arjas guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio oiga era de barrio oiga que tremenda profetiza porque el hombre hermano amado estaba todo laqueado y no le creía a Dios y no hacía nada y Dios la levantó con poder y gloria y mire la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio y le dijeron las palabras antes dices antes y después de eso va a ver que ella profetizó pero ahí dice que profetizaba y ella daba a conocer en su profecía el juicio de Dios ahora corro para ver a otra anciana estoy hablando de las mujeres en la obra de Dios la obra de Dios no se puede hacer sin mujeres pero en un orden en un orden y es lo que la mayoría tiene que no tiene por eso las mujeres tienen que aprender cual es el orden para que Dios las bendiga y las use sobrenaturalmente esta era una anciana de más de 84 años de edad ella a pesar de su edad tan avanzada dice la Biblia no se apartaba del templo y servía a Dios de día y de noche oraba y ayunaba miren las mujeres de Dios Lucas hermano amado capítulo 1 2 estaba también allí Ana la profetiza hija de Emanuel de la tribu de Acer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad aproximadamente 17 18 años se desposó o sea se comprometió se casó a la edad de 22 máximo 23 años quedó viuda hermano pero a la edad de 22 años por favor unos años sumado mole tanto el hombre como la mujer 22 años ¿sabe qué hizo? no podía haberse casado y tenían autoridad y el derecho legal de parte de Dios porque quedó viuda ella no mató al marido entonces ¿sabe qué? se podía haber casado de nuevo pero ¿sabe qué hizo? dijo no ¿sabe qué hizo? se consagró a Dios y se entregó de tal manera que le servía sirviéndole a Dios con ayunos y ahora sea ella no faltaba a la iglesia ella era fiel esto es cosa seria esto es un pacto de amor que ella había hecho con Dios pero oiga vea por favor más mujeres rápido rápido algunas mujeres hermano como no hacían esto entonces ellas compartían de otra manera ayuda para la obra de Dios siguiente porción sería Lucas capítulo 8 verso 2 3 y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos ¿sabe qué quiere decir eso? algunas mujeres que habían sido sanadas estaban enfermas por favor alguien me puede decir de las mujeres ¿cómo se llaman los espíritus malos? demonios no es eso projane piensen eso son demonios estas mujeres estaban malillas estaban enfermas pero llegó Jesús y las sanó hermano tenían enfermedades físicas causadas por demonios hay cánceres hay diabetes hay artritis hay amarguras hay hermano enfermedades del corazón derrames cerebrales enfermedades que son causadas por espíritus bajos ángeles caídos por demonios y luego pone el ejemplo de una que estaba terrible y pesada que se llamaba María y a esta le decían la Magdalena hermano de apodo ¿sabe por qué? porque esta movía la pelota oigan el barrio era la que reinaba y gobernaba todo el asunto porque de adentro de ella llegó Jesús le puso la mano con amor la amó hermano amado y le sacó de adentro de ella ¿cuántos? no eran ángeles demonios y si salen ¿por qué se meten? por favor si usted ve a las mujeres hermano amado de lo que son capaces las mujeres cuando están del lado del reino de las tinieblas por favor oiga ya leímos y vimos que Satanás no pudo tumbar a Adán pero llegó la mujer y lo tumbó yo he visto en la frontera cuando yo estaba de 15, 18 años así bien una mujer delgadita saliendo de prisión pequeñita pelear contra un animalote así bien Humá llegó le aventó así con un alambrito de fiel Humá le puso el alambre de metal se volvió se inclinó dos minutos ahí la mató así así en la noche va y se acuesta se levanta en tres minutos va y mata dos, tres, cuatro personas y usted la ve un pedacito así pero este cata viene de la prisión trae una una mentalidad alta en una escuela hermano y ella está llena de demonios hay mujeres que son cosas son armas son poderosas oiga esta mujer se llamaba María Magdalena y tenía siete demonios llegó Jesús y las amó con amor ¿sabe lo que siente ella por Jesús? lo amó se entregó a Él predicó su palabra se ganó alma fue feliz fue libre tenía gozo tenía paz tenía en su rostro brillo ella fue una sierva tremenda de Dios pero miren quien era antes miren quien era antes entonces yo quiero que vea esto porque esto es doctrina verso 3 Juana mujer rechuza intendente de Herodes estas estaban trabajando en el gobierno estas eran de la high class y Susana y otras muchas estas tenían buenos empleos con Roma esto se agarraban un pago pero impresionante y como no andaban con Jesús pero el amor ya las había administrado de Jesús amaban a Jesús y eran de Dios estas le servían a Dios con sus finanzas ¿cuántos saben que la obra de Dios cuesta dinero? usted sabe que cada culto que hacemos aquí pasa una fe hermano amado la obra de Dios no se puede hacer sin dinero yo quiero que usted sepa que es una gran responsabilidad miren las mujeres como le servían a Dios por último las mujeres empezaron a predicar el mensaje de la resurrección de Cristo Jesús esto lo va a ver usted ya nomás tengo un verso Mateo 28 verso 1 al 10 ahí está la María y la otra María y después va a haber a otra María una de Marías pero que amaban a Dios es que las Marías están pesadas pues las Marías hermano amado cuando aman a Dios cuidado con las Marías y no estoy hablando de las del DF de las del Pueblito que vienen que tienen prensas no de esas no hermano que venden dulces en la calle de esas Marías no estoy hablando de estas Marías que Dios se les revela y se goza ella hermano porque sabe de cuáles Marías estoy hablando yo de estas ahora vea porque yo ya terminé usted lo va a leer en casa son nueve versos nomás voy a dar un solo un solo ok en el ministerio del Cordero de Dios Jesús llamó a doce apóstoles que la Biblia le llama usted ya los conoce para que le voy a decir los nombres hasta se los sabe no pero Marcos Lucas ya doce hombres ni una sola mujer allí en el apostolado no había una sola mujer después viene Cristo Jesús y envía a setenta discípulos y los setenta eran hombres iban a llevar al reino de los cielos a los hogares ahí no ve ninguna mujer entonces la mujer en el ministerio tiene una función muy especial de parte de Dios que es lo que nosotros estamos viendo pero tiene un lugar dentro del ministerio pero hay cosas que la mujer no puede hacer ¿sabe por qué? porque el orden es que la mujer es el complemento es la ayuda idónea del varón el varón es cabeza entonces hay cosas que la mujer no puede ejercer en el ministerio porque para eso Dios ha levantado hombres cuando Dios tiene muchos hombres por ejemplo en un pueblo lejano en una iglesia pequeñita y Dios quiere levantar un ministerio con poder y gloria y fluir y le habla a todos los hombres y quiere hay dieciocho hombres y tres o cuatro mujeres y nadie de los hombres tiene el valor las agallas de los pantalones aunque tenga barba bigote y todo y así hermano y no le sale al toro no hace la obra de Dios Dios levanta una mujer para avergonzar a los hombres porque la palabra hombre si la estudiamos habla de hombría habla de ser un varón habla de tener agallas habla de tener pasión habla hermano de muchas cosas y Dios levanta mujeres como levantó hermano amado a muchas mujeres en la Biblia para avergonzar a los hombres y eso es poderoso pero hay una cosa en el Nuevo Testamento hay un versículo que es una bomba de tiempo y la gente y los ministerios y muchos ministros la usan incorrectamente y fíjese lo que le voy a decir nomás un verso y cierro ahí está Gálatas 3.28 a ver traten de entender esto ahora ya no hay judío ya no estamos en el Antiguo Testamento ya no hay griego ya no hay esclavos porque Cristo Jesús nos ha hecho libres ¿verdad? espiritualmente pero tampoco hay libres está hablando nomás de una nueva creación de modo que uno está en Cristo nueva creación está hablando de un nacimiento espiritual está hablando de un borrón y cuenta nueva no hay varón oigan eso ni mujer eso es una bomba porque ahí se levantaron las mujeres hermano amado oiga y empezaron a hacer marchas y como de que no las mujeres podemos manejar trailes trabajar en construcción también boxeamos y tiramos guantes y las mujeres empezaron con la igualdad femenina y de ahí nace lo que se llama matriarcado de espíritu de Jezabel cuando la mujer se sienta y gobierna y en vez de que el hombre mande y sea la cabeza la mujer es la cabeza y a eso y al diablo no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo los dos entonces aquí es donde está todo todo lo que le traje del antiguo testamento ahora para llegar aquí Dios desde el cielo no ve la debilidad externa de la mujer porque la mujer es un vaso frágil hermano el hombre supuestamente debe ser más fuerte que su mujer o que la mujer Dios no ve su naturaleza femenina Dios lo que ve es que la mujer es un miembro del cuerpo de Cristo Jesús y cada miembro tiene una función los ojos ven los oídos oyen los pies alcanzan los pies caminan las manos agarran para alcanzar hermano cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función y Dios en el antiguo testamento como en el nuevo testamento siempre ha usado mujeres pero siempre ha sido en el ministerio profético siempre ha sido hermano amado donde las mujeres hablan de parte de Dios y las mujeres tienen dones espirituales igual que los hombres joel en la profecía del antiguo testamento escrito estaba que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu santo sobre hombres y sobre mujeres sobre niños y sobre ancianos dice sobre siervos y sobre siervas conclusión y cierro mi biblia yo quiero que me ayude a entender nada más lo que voy a decir todas las mujeres creyentes tienen un lugar muy especial dentro del ministerio de la iglesia de Cristo Jesús ¿cuál es el lugar de las mujeres? son ayudas tienen la adopción para ejercer el ministerio la biblia dice que hay cinco ministerios que Dios levantó y estableció número uno apóstoles ¿sí? número dos pastores número tres perfectas número cuatro evangelistas número cinco maestros entonces hermano amado Jesús no llamó a ninguna mujer para el ministerio de apóstoles no lo puede hacer una mujer hermana Ana una mujer puede ser pastora díganlo vos alta porque no lo no absolutamente no ¿qué dice usted? no porque una mujer no puede enseñar al hombre bueno ahí es donde tienen que entender qué significa enseñar porque acabamos de ver que la mujer enseña a los más jóvenes sí a los jóvenes ¿qué les enseña a los jóvenes? cosas de mujeres sí ok entonces 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 vamos a hablar solamente unos minutos en referencia a esto ninguna mujer puede ser apóstol de una iglesia ninguna mujer puede ser una pastora de una iglesia porque tiene cantidad de hombres y mujeres y todo lo que leímos en 54 minutos es que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre porque Dios yo no yo nada más estoy leyendo la Biblia Dios estableció un nombre un orden y es que el hombre hermano amado es cabeza en la Biblia no hay toda la Biblia yo la he leído por 32 años ya le di varias vueltas en toda yo nunca he visto una pastora bueno si hay pero son pastoras de animalitos de rebaños en medio oriente pero una pastora una apóstola o una maestra por favor ¿podrá una mujer ser maestra de escuela dominical donde enseña hombres y mujeres no no puede crecer tres ministerios porque le voy a enseñar que es la mujer puede enseñar niños la mujer puede enseñar mujeres pero lo que no han aprendido mucha gente o no saben que significa hermano amado el ministerio de maestro porque el maestro con la autoridad de la palabra de Dios corrige exhorta edifica y amonesta entonces si una mujer es maestra de adultos donde hay hombres lo va a corregir lo va a exhortar lo va a amonestar y ahí está violando total y completamente el orden de que la mujer no pueda hacerse como un hombre no puede ser maestra de escuela dominical si pero de mujeres o de niños porque va a enseñar a mujeres o va a enseñar a niños pero si una mujer es pastora entonces el esposo ahí está sentado por ser sujeto y si no cuando llegue hermano por favor llegando a la casa se le arranca el hielo no se vale en toda la vida entonces mire hay un orden la mujer es un instrumento poderosísimo en la norma no le das o es un arma que Satanás usa para traer confusión terrible en la vida de hombres mujeres ministerios iglesias chiquitas medianas pequeñas imperios escuelas bíblicas FULEP universidades susa en ley y cantidad de ministerios en el mundo donde hasta a mi me han llegado aquí tiene una tarjetita viene el apóstol de Puerto Rico ¿cómo se llama la foto? es la hermana Gracielita oiga oiga por favor y de FULEP wow y viene Gracielita se pone su velito y oremos se quita luego y saca el fiel por favor no ha entendido la gente lo que es la autoridad mucho menos la doctrina por eso va a haber iglesias desórdenes hay mujeres que causan división hay mujeres que traen veneno hay mujeres que no son de Dios es más en la iglesia se meten burras no hemos sacado de aquí allá en otro lugar cada ratito a él decía saca esa bruja aunque no entre aquí o se sentaba y vamos para afuera hermano pero el pastor tiene que estar tuya el pastor tiene que ser cabeza el pastor tiene que ser autoridad el pastor tiene que gobernar a su mujer y a sus hijos sus tenerlos en su gestión en obediencia no perfectos ni a la mujer ni a los hijos no que cumplan los requisitos de primoteo